En las tres áreas metropolitanas más grandes del país, es decir, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, viven poco más de 20 millones de personas, una cuarta parte de la población nacional. En contraste, en el país hay poco más de 100.000 poblados con menos de 100 habitantes. Con el Censo de Población y Vivienda, date cuenta. Inegi.